Hola amigos y amigas, soy Vicente Herrera y en esta sesión pues os voy a hablar un poquito de la alineación vertical de un contenido en un contenedor con html y css. Cuando uno empieza a aprender un poquito de maquetación web, html, css, etcétera, pues está un poquito abrumado por la cantidad de etiquetas, de propiedades, de especificaciones que se pueden hacer para definir y controlar cómo se ve todo. Y llega un momento en que uno piensa que hay una etiqueta para todo y hay una propiedad para todo y hay un elemento para todo, hasta que se encuentra por primera vez con las problemáticas de alinear un elemento verticalmente dentro de otro elemento más grande. Si partimos por ejemplo de un código como este que tenemos aquí, donde hemos creado pues un div con una clase contenedor cero y otro div con una clase contenido cero, os lo voy a poner un poquito más grande. Aquí pues tenemos una serie de propiedades css que se están aplicando en este caso a contenedor y al contenido, simplemente un fondo y un tamaño, pues podemos ver que tenemos un resultado pues como este. Tenemos este fondo verde, tenemos este elemento azul. Lo que queremos es que estén los dos centrados uno dentro de otro, ¿de acuerdo? Pues uno puede hacer esto de varias maneras. Lo primero que puede pensar, pues bueno, el de en medio lo voy a centrar horizontalmente. Para eso hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas podría ser esta, ¿vale? Hay cero auto en ese elemento y lo centro horizontalmente. ¿Vale? Otra manera de hacerlo sería display inline text, inline block, perdón, que se comporte como si fuera un bloque tipo carácter y hacer que el de arriba tenga los carácteres centrados. ¿Vale? Lo vuelvo a recargar. Pero eso me centra también el contenido que hay aquí. Tendría que decirle en este de nuevo que volviese a alinearse a la izquierda o que heredara la alineación por defecto que tuviera. ¿Vale? Pero digamos que son reglas más o menos sencillas. Y además pues el desaline center, el margin out más o menos, pues entiende el significado. ¿Qué pasa si yo ahora quiero alinear verticalmente e intento hacer un vertical align middle? Vemos que hay una propiedad CSS, vertical align, que puede tener un valor middle. Lo aplicamos ahí, cargamos y vemos que no funciona. Bueno, es que quizás hay que aplicarlo en el elemento que hay dentro. Volvemos a ponerla, volvemos a recargar y tampoco funciona. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que esta propiedad no hace lo que nosotros queremos. Esta propiedad no sirve para centrar un elemento que está dentro de otro, sino para que varios elementos que están en una misma línea se alineen o todos por el borde superior o todos por el borde inferior o con respecto al centro. ¿Vale? Pero no habla nada del contenedor ni del contenido, sino los elementos que están como en una línea de caracteres. Con lo cual no sirve para esto. ¿Y cómo podemos conseguir esa alineación entonces? Bueno, pues hay varias técnicas. Vamos a llamar técnicas, métodos, trucos diferentes que cada uno puede tener sus pros y sus contras. Os voy a enseñar el ejemplo que os he construido para ello y vamos a verlo cómo funciona. En este ejemplo que os voy a enseñar, pues tengo primero el caso por defecto, en el cual no se ha alineado nada y tengo tres maneras distintas que os voy a enseñar para poder hacer esta línea. Si os fijáis, he creado unas clases contenedor y contenido, con unos colores y unos tamaños y para cada uno de los ejemplos, pues he creado unas propiedades adicionales para hacer que ver cómo se utilizan en ese caso. En el caso cero, pues usando el vertical align, ya hemos visto que no funciona. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos en el caso 1? Pues en el caso 1 tendríamos que ponerle al contenedor que su visualización, su display fuera table cell, celda de datos. Su alineación, en este caso sí funcionaría vertical align middle, aunque nos la podríamos ahorrar, porque por defecto es middle ya esa alineación. Y el contenido tendría que estar alineado, tendría que estar con la visualización como un bloque, como un inline block. ¿Vale? Que si no sería un bloque flexible y no está muy bien el comportamiento. Estas otras etiquetas de text align center y el text align left las dejamos para que también centre, como hemos visto en el caso que os he comentado antes, pero no son imprescindibles. O sea que son para la alineación horizontal. ¿Vale? ¿Por qué funciona esto? Bueno, pues esto funciona porque por defecto en las celdas de las tablas, los contenidos de las celdas ya están alineados verticalmente. Si tenemos una tabla grande que tiene varias celdas, unas con muchos contenidos y otras con poco, pues todos esos contenidos se ven centrados siempre. Es una visualización que en HTML se tiene por defecto. Entonces, una manera de hacer eso, pues sería decirle a ese div que se comporte como una celda. Hay gente que sin saber mucho CSS lo que hace es que directamente divo es una tabla con una sola celda y le mete dentro el contenido. Es como la primera aproximación cuando uno no sabe mucho. Pero si os fijáis este método no es tan difícil. Simplemente añadirle este código o estos dos códigos al contenedor y funciona bastante bien. ¿Vale? ¿Cuál es la pega? Los probos hemos visto que es que funciona bien y que es corto al corto. La pega es que estamos aplicándole una propiedad que tiene cierto significado semántico. Es decir, que ese contenedor es una celda de una tabla, pues le estamos mintiendo. No es una celda de una tabla. Lo que queremos es que se comporte como, pero no es lo que es. No es un pecado tan grande, puesto que no estamos haciéndolo en el HTML, donde el significado semántico sí es esencial. Que no se altere para la visualización y que se concentre en el CSS todos los cambios que hagamos falta para la visualización. Pero digamos que habrá gente más purista que no le guste utilizar este mecanismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues podemos irnos a otra alternativa. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la alternativa 2. No hace falta que os enseñe la página porque siempre es el mismo efecto. Y aquí pues lo que hemos hecho es que si el contenedor tiene un tamaño de altura de 300 píxeles, le decimos que el ancho de línea del texto es de 150. De nuevo, en este caso, pues le decimos que el display del elemento contenido es inline-block y que la alineación vertical es media. Con lo cual ya sí funciona el que se alinea a la mitad porque la línea ocupa la mitad del bloque. ¿De acuerdo? Hay que, igual que pasaba con el text-align, hay que restablecer el ancho de línea porque si no lo hacemos, el texto que metiéramos dentro del segundo bloque, pues utilizaría esta altura y se vería mal. ¿Veis? Esto está alineado a 150 middle y esto vuelve a estar otra vez a 150. Con lo cual, para restablecerlo, tenemos que usar un 1 sin unidades y eso ya nos lo pone en la posición fuerte. ¿Vale? Tercera manera de hacerlo, pues es utilizando la propiedad DisplayFlex. DisplayFlex es una propiedad ya TSS3, ya estamos en el mundo de HTML5, donde lo que nos permite es precisamente decirle que esto es un contenedor con un tamaño que va a variar, pues, es dinámicamente y que necesita recalcular las cosas en función del tamaño que tengan otras cosas, digamos por significar. En el anterior hemos tenido que decirle 150 píxeles exactamente, no vale de hecho decirle 50%, hay que poner el tamaño en píxeles. Y este mecanismo sirve para, digamos que, especificarle por CSS que aquí hay cosas que tienen que depender del tamaño de otras. Y entre esas cosas, pues, una utilidad muy sencilla. Decirle que los ítems que tiene dentro este contenedor se tienen que alinear con el centro. Y con eso ya conseguimos la alineación vertical. Y ya, pues, tenemos el último ejemplo que es este así. Y esta propiedad de margen cero, como os he dicho, es para la orientación horizontal. Está ahí también para que veáis el ejemplo igual. Normalmente uno quiere alinear las dos cosas, no solamente la vertical. Si lo quitáramos, pues, simplemente se alinearía a la izquierda, pero veis que sigue estando alineado verticalmente. Si os fijáis, el mecanismo anterior es un poquito más complicado en cuanto a reglas. Hay que meter un tamaño a mano que tiene que estar calculado. Si cambia el tamaño del contenedor hay que volver también al tamaño de la propiedad, con lo cual no es muy deseable. Y, además, semánticamente esto, cuando escribimos este código y lo dejamos ahí como herencia, los diseñadores o programadores y lo abran, nada más mirar el código sabrán para qué sirve. Sabrán qué sirve para alinear algo verticalmente. Mientras que esto, cuando se mezcle con muchas otras reglas, pues, no se tendrá muy claro qué truco se quería conseguir. Entonces, pues, este mecanismo es de los tres quizás el más recomendado, pero, claro, tiene su pega. Y es que esto funciona en CSS3. CSS3 tiene que ser un navegador moderno y compatible. Concretamente, no funciona bien desde Internet Explorer 9 hacia atrás. Actualmente, como Microsoft está abandonando el soporte a versiones anteriores de Internet Explorer 9, o sea, Internet Explorer 9 sí tiene soporte, pero las anteriores ya no, pues, quizás no es muy problemático. Pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar qué técnicas queremos utilizar. Y nada más. Estas son tres técnicas, no son las únicas, hay muchísimas otras técnicas que se basan a lo mejor en un posicionamiento relativo o en unos márgenes con positivos y negativos, donde sumas un 100% de margen, restas un 50%, muchas otras técnicas. Pero hemos querido elegir estas porque son las que menos códigos CSS necesitan meter y, por eso, pues, las vemos más prácticas que cualquier otra alternativa. Es posible que, en otros casos, pues, otras alternativas sean mejor, porque sean más compatibles con otra mezcla de reglas que se está utilizando, ya que, pues, en estos casos, pues, son trucos. Y, excepto la última, que son los CSS3, que ya es la definición estándar que tiene la alineación vertical, pues, los trucos siempre pueden estar en conflicto con otros trucos que se van a utilizar. Así que, pues, evaluad en cada caso qué os viene mejor. Nuestra recomendación es que uséis la última, que es la que tiene más compatibilidad de cada futuro y es la más cerca. Y nada más. Nos vemos en otra sesión y espero que os haya gustado y os haya sido útil este video. Hasta luego.